Ale, pobre diablo y nada, pobre diablo y nada, pobre diablo y nada Pobre diablo y nada, pobre diablo y nada, pobre diablo y nada Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Sobre Diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Sobre Diabla, llora por un pobre Diablo Que no le utilizo nunca, y que nunca lo hará Eso no te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te va al cizo, cuando con vos te hechizo Eso no te utilizo, y hasta te embarazo Pobre Diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diabla, llora por un pobre Diablo Llorar, llorar, solo llorar, llorar Ya no bailas más, llorar Todo llorar, llorar Pobre Diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diabla, llorar por un pobre Diablo Que no te va al cizo, cuando con vos te hechizo, que solo te utilizo Pobre Diabla, llorar por un pobre Diablo Pobre Diablo, llorar por un pobre Diablo Que no te va al cizo, cuando con vos te hechizo, que solo te hechizo, que solo te hechizo Pobre Diablo Pobre Diablo, llorar por un pobre Diablo Pobre Diablo, llorar por un pobre Diablo